En esta ocasión vamos a ver cómo podemos utilizar las pestañas verticales dentro de nuestro navegador de Microsoft Edge Chromium. Como esta es una característica nueva, te recomiendo mantener actualizado el navegador para que te aparezca dentro de Microsoft Edge. Entonces, para activar las pestañas verticales, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la parte superior izquierda y aquí podemos apreciar que hay un botón con una flecha y este botón nos sirve para activar las pestañas verticales. Si le damos un clic en el botón de las pestañas verticales, vemos que ya se activa la característica de pestañas verticales y ahora cada una de las pestañas se muestran en una lista, pero de manera vertical. En el caso de que queramos que nuestras pestañas ahora se muestren como estaban antes, es decir, de manera horizontal, le damos un clic en el mismo botón, pero que ahora ha cambiado de ubicación un poco más abajo en este lugar y al darle clic podemos desactivar las pestañas verticales, volviéndolas a la manera tradicional. Para activar entonces las pestañas verticales, volvemos a dar un clic en este botón con una flecha y tendrás activado ya las pestañas verticales. Ahora bien, este panel en un principio viene fijado dentro del navegador y como lo ves, la página que esté abierta en cada pestaña no se podrá visualizar por completo ya que este panel tapa una parte del lado izquierdo. Para solucionar esto, podemos hacer que se contraiga este panel con todas las pestañas y que al pasar el mouse sobre dicho panel se muestre de manera automática dentro del navegador. Para hacer esto, vamos a darle un clic en esta flecha que está apuntando hacia la izquierda que dice contraer panel y al hacer esto vemos que ya nuestro panel se ha contraído con cada una de las pestañas y si puedes apreciar cada vez que pasamos el cursor del mouse sobre dicho panel se mostrará de manera automática el panel con las pestañas que hay dentro del navegador pudiendo ahora visualizar la página en su totalidad en el navegador en el caso de que quieras volver a fijar este panel en el navegador tan solo le das un clic ahora en el icono de pin que dice anclar panel con esto ya se vuelve a fijar el panel dentro del navegador de Microsoft Edge si lo quieres convertir ahora en un panel que se muestre de manera automática le das un clic en la flecha que apunta hacia la izquierda como puedes ver esta función de pestañas verticales es muy útil ya que en el caso de que tengamos abiertas bastantes pestañas estas pestañas verticales nos permitirá además de tener bastantes pestañas abiertas también nos permitirá visualizarlas por completo el contenido y la descripción de cada página que hay dentro de la pestaña abierta